Bueno pues vamos a continuar y es que bueno siempre tenemos la agenda cubierta con muchas cosas Vamos ahora a hacerle una entrevista a nuestro querido amigo Frank Camelo que es empresario, tiene una asociación con su nombre Frank Camelo y además canta muy pero que muy bien Estuvo hace unos días en un restaurante también muy muy simpático que está cerca de Olivia Valera en esas instalaciones que está el gimnasio Bueno pues ahí en Bambú actuó Frank Camelo y como siempre de bien con esa canción de Marbella Vamos a ver qué nos cuenta para esta temporada Bueno que nos gusta que empiece ya la temporita fuerte del verano aquí de Marbella de la noche glamurosa, de las cenas temáticas y nos encontramos con un amigo, un gran artista y en un sitio excepcional que es donde va a actuar esta noche y con amigos porque realmente cuando algo nos gusta repetimos y nos gusta seguir aquí con ese gran equipo de Bambú también que nos atiende siempre estupendamente Frank Camelo que elegante que te veo esta noche de alumbrante igual que Bambú con todo el alumbrado Hoy me he puesto más elegante que Leo El señor encargado de aquí, una persona maravillosa pero Es un gran profesional Leo y es una maravilla de verdad contar siempre verdad que nos atiende tan estupendamente pero cuéntanos un poquito ya de cada temporada te vamos a ver mucho por Marbella Frank esta temporada Bueno yo creo que esta temporada va a ser una temporada cargadita 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 porque tengo ya varias galas preparadas igual la de Rotary también pero veremos ya una buena temporada de galas y de actuaciones, o sea que muy bien No he tenido tiempo de felicitarte en persona por la gala que hiciste hacia esta asociación que creaste ya hace ya casi un año y que fue muy exitosa y todo el mundo sigue hablando de ella con lo cual no había tenido ocasión pero de verdad felicidades por tu gala Pues muchísimas gracias, la verdad es que este tipo de gala ya sabes tú que a mí me encanta es una asociación que montamos para ayudar a la gente y os voy a dar una cosa en primicia y ahora me invito todo lo que saque en las galas de actuaciones de Frank Camelot va dedicado a la asociación enterito Y bueno, hay mucha gente necesitada todavía aunque digamos que bueno hay mucha mejora y tal pero con eso se puede recaudar más para los que no tienen, los que son más desfavorecidos Todos los que me contraten ya saben que toda la recaudación completa va para la gala Bueno, están dispuestos esta noche a darlo todo aquí en Vamo, ¿no? que nuestros amigos también, ¿no? Sí, bueno ya sabes que son muy amigos nuestros, es uno de los restaurantes más emblemáticos de Marbella y los queremos mucho y además se está muy a gusto y entre amigos y la verdad es que lo vamos a pasar muy bien Bueno, qué canciones así por una noche así como esta, porque eso ha sido también muy romántico porque igual de día que tiene... Buenas noches, Leo, pero no te nos vayas, ya nos gustaría... Mira, Leo, pero ya no te vayas, ya que has hecho esta entrada crucial, sí que te tenía que saludar No puedo eclipsar un satélite Porque desde que se abrió Bambur, con mucho éxito también, has estado atendiendo siempre con este agrado con esta simpatía, con tus notas de humor también Solo por ahora, solo por ahora ¿Qué te parece tener aquí este pedazo de artista aquí actuando? Aparte de artista amigo, y eso se agradece, eso es lo de menos No, la verdad que gracias por venir a todos y espero que esta noche la pasemos bien como siempre cada vez que viene mi querido amigo Frank Igual esta noche vas a sorprender cantando con Frank Camero, como has hecho esta entrada Igual esta noche vas a sorprender a todos, ¿no? Sí, el único problema es que seguro mis jefes me despiden automáticamente mañana, pero no pasa nada Capaz que me la juego Gracias a ti Leo, bueno, probablemente son amigos que siempre espontáneos, ¿verdad? Y tienen esa simpatía y lo hace pues siempre Esto es lo que hace diferente a Bambur de otro restaurante de Marbella La alegría que tiene y la amistad y el carácter de las personas Te comentaba antes que bueno, es un sitio por la noche que se convierte como muy romántico de día Tiene como otra imagen más fresca y tal, de tomar unos en nada Y por la noche como que se convierte en otro tipo diferente Y se ve como muy romántico con sus velitas y no sé qué Su lucecita, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que cambia un poquitín el programa con sus velas como tú dices en las mesas Su lucecita más baja y tal, la verdad es que aquí está muy bonito ¿Qué temas has pensado para una noche y una velada aquí romántica y agradable? Bueno, cantaremos muchos boleritos hoy que es una noche de boleros Y algunas mexicanas y algunas españolitas por ahí Bueno, también te quería preguntar, Frank, que normalmente hablamos de la asociación Hablamos de 20.000 cosas, pero siempre me gusta a mí destacar Pues esa canción que sacaste para Marbella Que la has llevado a otros países, la has llevado hasta Rusia, la has llevado a México La has llevado a muchos sitios en la canción de Marbella, ¿no, Frank? Pues sí, ya van conociendo a Marbella un poquito por mí también, ¿no? Yo sé que Marbella es emblemática en el mundo entero Pero lo que podamos hacer por Marbella ya sabes que bienvenido sea Es que ella es tan bella Ella es mi su, ¿verdad? Ella es Marbella Pues, Frank, estamos deseando de escucharte Yo creo que va a empezar en breve, ¿no? Estamos esperando que falta mesa que hayan reservado para escucharte Así que en breve vamos a escuchar esa preciosa voz que tiene Frank Y espero eso, sí verte mucho, mucho, mucho este verano por aquí por Marbella Muchas gracias, Lenita, Pepito, gracias por estar aquí y acompañándonos Y la verdad es que lo sentimos mucho las personas que se lo pierden De no estar aquí esta noche Se lo van a pasar muy mal, seguro Gracias Una barca en la bahía acaricia la marea Y se mece con la brisa de tu eterna primavera El perfume de tus calles en tu piel de sal y arena El abrazo de una madre, el abrazo de mi tierra Ella es mi sur, mi alma, mi estrella, llena de amor Mi gente buena, ella es el mar Ella es tan bella, llena de sol Ella es tan bella, llena de sol, ella es mar bella De jazmines y azalea, es el beso de una madre, de mi virgen marinera Ella es mi sur, ella es mi sur, mi alma, mi estrella, llena de amor Y gente buena, ella es mar bella, llena de sol, ella es mar bella Ella es mi sur, mi alma, mi estrella, llena de amor Y gente buena, ella es mar bella, ella es mar bella Ella es mar bella, ella es mar bella, llena de sol 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 Ella es mar bella, llena de sol